A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 26 de enero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de grupo Argos Ordinaria y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Preferencial Cementos Argos. Entonces complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con la acción de grupo Argos Ordinaria que rompe su desplazamiento al CISTA en este marco de tiempo. Su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los $9,000, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los $10,000. Para este marco de tiempo establece una tendencia lateral. Por su par de la acción de Preferencial Cementos Argos que rompe su tendencia al CISTA en este marco de tiempo, su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los $2,300, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los $2,700. Para este marco de tiempo se establece una tendencia lateral. El índice MSCI Call Cap que ya completa tres jornadas en por de la oferta, su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los $1,300, lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los $1,350, incluso ajustada a su promedio móvil de $200, para este periodo de tiempo la tendencia continúa siendo al CISTA. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los $41,300, este nivel que vemos en esta zona y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de $40, en cuanto a su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los $44,000. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo al CISTA. La acción de BHI con un soporte técnico diario ubicado en los $207, y una zona de resistencia técnica cercana a los $240, para este marco de tiempo continúa una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico diario ubicado en los $34,500, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los $40,000. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo al CISTA. Por su parte la acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los $6,900, y una resistencia técnica cercana a los $7,500, para este periodo de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de CELSEA con un soporte técnico diario ubicado en los $2,680, de presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría demarcada en los $2,500. En cuanto a su primer nivel de resistencia para este marco de tiempo estaría ubicado en los $3,000. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo lateral. La acción de CEMENTOS ARGOS ORDINARIA con un soporte técnico para este periodo de tiempo ubicado en los $3,200, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $3,600, este nivel que configura nuevamente el mercado en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. La acción de CERFICOLOMBIANA ORDINARIA que ya completa dos jornadas elaborando velas tipo DOJI, soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los $16,500, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $17,500. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de ECOPETROL elaborando una vela tipo peonza ajustada a su primer soporte técnico cercano a los $2,600, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los $2,855. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. Proseguimos con la acción del Grupo Energía de Bogotá, que como resaltábamos en nuestro informe técnico anterior, viene mostrando un incremento gradual en el volumen de operaciones, soporte técnico cercano a los $1,680, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los $1,800. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción del Grupo Oliver con una zona de resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los $64,000 y un soporte técnico cercano a los $59,000. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Surordinaria con un soporte cercano a los $40,000, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los $43,000. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de ISA con un soporte técnico para este periodo diario ubicado en los $20,000, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los $23,000. Para este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Mineros elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los $2,100, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de resistencia técnico estaría ubicado en los $2,380. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa con un soporte técnico cercano a los $42,000, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia demarcada en los $47,000. Para este periodo de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, su soporte sigue ubicado en los $550, y una zona de resistencia técnica cercana a los $600. La parte superior de este nivel. Para este marco de tiempo el desplazamiento permanece lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia que estaría elaborando velas tipo Doji, ajustado a su primer soporte demarcado en los $34,000, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los $35,000. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana donde la oferta permanece en control, resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los $14,700, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte que se establece en los $13,500. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda con un soporte técnico diario ubicado en los $25,300, y una resistencia técnica demarcada en los $29,100. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos con una resistencia cercana a los $6,500, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los $5,670. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura con un soporte cercano a los $12,000, y una resistencia técnica demarcada en los $13,300. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene lateral. La acción de Promigas que estaría elaborando Velas Tipo Doji, soporte técnico diario demarcado en los $4,500, y una zona de resistencia técnica ubicada en los $5,000. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que presenta una resistencia técnica ubicada en los $8,300, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los $8,000. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.